Ante esta bellísima y original pintura de cerámica de Juan Oliver... ...nos detenemos para conocer al ganador del concurso... ...que patrocina la marca de Triana... ...esta marca con arte que desde hace dos años tiene vida propia... ...y que habita en la calle Pureza número 78... ...muy cerca de la parroquia de Santa Ana... ...de Triana ya está marcando sensaciones a nivel nacional... ...con los vestuarios para hombres, mujeres y niños... ...además podrán encontrar muchísimos detalles de este barrio trianero... ...para más información visiten su web www.detriana.com Y la pregunta bajo un jeroglífico que os lanzábamos la pasada semana... ...era la siguiente... La otra imagen mariana que procesiona desde mi templo... ...tiene algo en común con una afamada cantante... ...que en un año de amor cayó en la cuenta que entre sus recuerdos... ...una vez la negra sombra no le importó nada... ...y besó el suelo por ella. ¿De qué hermandad soy yo? Pues a la hermandad que pertenecería es a San Esteban... ...ya que a la famosa cantante que nos referíamos era Luz Casal... ...que lleva el nombre de la otra imagen mariana... ...que procesiona desde el templo de la calle Águilas... ...y el ganador que se lleva esta braga polar de la marca de Triana... ...para resguardarse del frío es Manolo Moya. Felicidades amigos y en esta ocasión pues os vamos a preguntar... ...por un vocablo cofrade, a ver si sabéis qué significa. En el argot de la Semana Santa, ¿qué significa la palabra estipe? Es un término que vemos reflejado en algunos pasos de nuestra semana grande. La vuelvo a repetir, en el argot de la Semana Santa, ¿qué significa la palabra estipe? Es un término que vemos, como decías, reflejado en algunos de los pasos de nuestra Semana Santa. Manden su respuesta al muro del Facebook del programa... ...y el ganador de entre todos los acertantes se llevará este pantalón blanco de costalero... ...donde queda bien reflejado el arte que nace en Triana. De devoción a devoción, ¿quién no ha visto alguna vez procesionar a esta bellísima imagen... ...anónima de Jesús del Gran Poder en la madrugada de Viernes Santo... ...por estas calles de Castilleja de la Cuesta? Pero, ¿y quién nos recuerda lo que sucedía en Sevilla el pasado 18 de septiembre? Sí, que la Macarena estuvo en el Estadio Olímpico para la beatificación de Madre María de la Purísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Viva la fuerza Macarena! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos volvemos a encontrar con el hermano mayor de la calle Real y de la Inmaculada Concepción, con José Pinto, para hablar de un año muy especial, aniversario. Muchos actos que han pasado, pero también quedan muchos actos por venir en este año. Pues sí, la verdad es que hemos tenido un mes de septiembre con muchos actos. Don Abel Moreno, hermano de la hermandad, le impuso a la Virgen la Cruz del Mérito Militar. También el presidente del Colegio de Abogados de Sevilla le impuso el bastón de mando. Y tuvimos una salida extraordinaria con el rezo de las 12 estrellas. Nos quedan muchas cosas por hacer. Conferencias, exposiciones, exaltación de la Inmaculada Concepción. Y queremos ponerle, Dios mediante, broche final en septiembre del 2011 con la salida extraordinaria de la Virgen. Ahora hablaremos de ella. Pero si hubiese que elegir algún momento especial de este aniversario, obviamente quitamos la salida porque seguro que se va a llenar de público y de devotos. Pero lo que te pregunto, si hubiese que elegir algún acto que todavía queda por venir para nuestros espectadores. Hombre, ya te digo que vienen muchas cosas. Yo creo que todo realmente tiene su importancia. Ya digo que la salida es el broche de oro y la verdad que es un motivo de alegría ver a la Virgen de nuevo en la calle. Habitualmente, ya te digo, siempre sale el domingo de resurrección y el mes de septiembre es un mes precioso para ver a la Virgen paseando por el pueblo. Pues nos la apuntamos sin duda. ¿De alguna manera, Monseñor Asenjo, os ha puesto alguna traba para esta salida extraordinaria que tenéis en el próximo año? No, la verdad es que nunca hemos tenido traba para ello. Yo ya digo que en septiembre salió la Virgen en Andas, en el rosario ya digo del rezo de las dos estrellas y nunca nos han puesto ningún problema. Y yo espero que tampoco ocurra. Una curiosidad, me cuenta un pajarito que queréis seguir el camino de la Virgen de los Dolores de Camas, su patrona, porque va a ser coronada en 2013 en la Catedral de Sevilla. Pero lo que te iba a preguntar, me cuenta un pajarito que por aquí también hay ganas, incluso un expediente ya abierto para esa coronación. Efectivamente, hace dos años que se entregó el expediente de coronación, prácticamente una semana después que nuestros hermanos de Camas, con lo cual estamos de enhorabuena porque la Virgen de los Dolores de Camas se va a coronar y pensamos que la siguiente va a ser nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. ¿Os ha comentado algo ya, Monseñor Asenjo? Todavía no, hemos pedido audiencia y estamos a la espera que nos dé fecha. Pues ojalá, ojalá que sea la siguiente, sin duda, imagen muy importante en nuestra provincia. Otra curiosidad, por así decirlo, los Dolores de Camas hablan para coronarse en la Catedral de Sevilla. Vosotros, si fuera así, Catedral de Sevilla, nos quedamos en Castilleja para la coronación. La patrona se queda en su pueblo, en Castilleja de la Cuesta. Lo dicho, hermano mayor, muchísimas gracias, don José, y eso, gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Encantado de que vengáis a nuestra casa, a la Casa de Todos los Chorreones, porque esta es la casa de todos los buenos cofrades. Así es, los Chorreones de Castilleja. Muchas gracias, hermano mayor. Y nosotros nos quedamos con otra coronación, en este caso, la que tenía lugar el pasado 26 de septiembre en la Catedral de Sevilla. Era coronada con Monseñor Asenjo, la Virgen de Regla de la Hermandad de los Panaderos. ¡Gracias! 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 y los pasos a la izquierda a la izquierda a la izquierda vamos a ir a la izquierda poco a poco más el izquierdo vamos al costado derecho un poquito arriba el costado derecho un poquito arriba el izquierdo más a la tierra vamos a ir a la izquierda a la izquierda bueno ahí duro prepariente duro prepariente así bien así contra la derecha antes duro prepariente va a tirar con el centro de la derecha un poquito duro prepariente duro prepariente duro prepariente gracias 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 Nos vamos marchando, aunque antes tenemos que ver todavía la procesión extraordinaria de la Virgen del Rosario de Montesión, pero antes vamos a conocer al ganador del concurso de PMVideos de la pasada semana. Había que acertar a qué paso de misterio pertenece este detalle y vamos a comprobar que la respuesta correcta era al misterio de la hermandad de las cigarreras y el ganador que se lleva el DVD de PMVideos sobre el 450 aniversario de la estrella es Amparo López. Felicidades y a disfrutarlo. Y continuamos con el concurso semanal y como seguimos inmersos en los resúmenes de las hermandades de penitencia, pues sobre ello sigue. Hay que acertar a qué imagen de nuestra Semana Santa pertenece este detalle. Si lo sabes, mándanos un email con la respuesta y vuestros datos a el programa arroba giraldatv.es. El ganador se llevará, atención que cambiamos, el DVD de PMVideos de la coronación de María Santísima de Regla de la hermandad de los panaderos. La imagen que representará a Sevilla en la capital española el próximo verano en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y desde este coro de la Parroquia de la Purísima Concepción de la querida localidad de Castilleja de la Cuesta nos vamos marchando. Pero atención, el próximo jueves llegamos cargados con el mejor resumen de la pasada Semana Santa. Y antes de irnos quería pues mandar un cordialísimo saludo a la tertulia Cruz Arbórea de Zaragoza, que sé que nos siguen a través de internet cada jueves. Y a su amigo, al amigo Pepe La Sala. Y nos vamos con el último resumen de estas salidas extraordinarias. En este caso la que tenía lugar el pasado 31 de octubre por las calles del barrio de La Feria. Y nos vamos con la Virgen del Rosario de Montesión, que celebraba el 450 aniversario fundacional de esta corporación. Además visitó a la Esperanza Macarena. Sigan siendo felices y un fuerte abrazo. ¡Duro con el ya valiente! ¡Venga poco a poco! ¡Venga poco a poco! ¡Venga a ver si alante! 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 ¡Gracias! ¡Venga a la izquierda el ángel y la derecha atrás! ¡Venga con esta reina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre pasa otra, eh! ¡Bueno, aguantar seis! ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Coger la referencia de la villa! ¡Paco no hay! ¡De izquierda, ante una misma! ¡Bueno, ya, ya, ya! ¡Vale ahí! ¡Vale! 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 ¡De izquierda, ante una misma! ¡Así! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡No quiere llamar! ¡Venga de frente! ¡Vale, música! ¡Vale, chau! ¡Vale! ¡Vale, chau! ¡Vale, chau! ¡Vale! ¡Vamos! Bueno, corta la llama, ¿eh? ¡Vamos!